Jugar en los desechos de otros no es algo que haría cualquiera, pero hay para quienes la basura vale oro, como Laura Guanoluisa, quien desde muy pequeña se dedica a reciclar. Bueno, yo empecé a reciclar desde mis cinco años con mi abuelito, que ya falleció hace muchos años, porque le iba siguiendo a la quebrada donde le iba a reciclar, porque había muchos juguetes y a mí me encantaban los peluches. Entonces, desde los cinco añitos yo soy recicladora de base. Pero andar sola como mujer en los vertederos no era sencillo e incluso resultaba arriesgado. Por eso Laura decidió asociarse y fundó una red que hoy preside y a la que pertenecen más de 1.200 recicladores. Trabajábamos individualmente en la escombrera nosotros, trabajábamos cada uno para cada uno. A veces, muchas veces nos peleábamos por un cartón, por un fierro, y eso era a diario, porque cuando las volquetas vienen y botan, es al que agarra los fierros, se gana en el día. En la capital ecuatoriana se recogen unas 2.000 toneladas de residuos cada día. El 90% de ellos termina en un vertedero. Sin embargo, más del 20% podría ser reutilizado, como el plástico, el tetrapack, el vidrio, el cartón o el papel, entre muchos otros. Pero pocos ciudadanos se toman la molestia de separarlos. Una labor que al final cumplen otros, como Don Segundo, que desde las primeras horas de la mañana clasifica los desechos de un centro comercial. Lo que genera el centro comercial en basura llega aquí. Aquí nosotros lo que hacemos es tratar de separar todo lo que es reciclable, lo separamos de las fundas y lo apartamos en unas fundas negras para luego llevarnos a hacer la clasificación en el centro de acopios. También su esposa se dedica a reciclar. Y separamos el PET, el cartón, el papel, para que no se contamine más que todo, porque si se contamina ya no nos sirve. Como recicladores asociados a la red, Miriam y Segundo reciben un salario mensual fijo, además de un seguro médico. Así no dependen de la cantidad de basura que logren juntar cada día, como la mayoría de los recicladores informales. La red también acoge a ancianos que por su avanzada edad pocas veces consiguen laborar en otro rubro. Yo en otras partes ya no, como soy de esta edad, ¿y en dónde me van a dar trabajo? Organizados juntamos más. Ese es el lema de los recicladores afiliados, que en Quito llegan a juntar hasta 140 toneladas de material al mes. Este posteriormente se vende a diferentes empresas para su reutilización. El cartón cuesta unos 12 centavos de dólar por kilo, el plástico suave 40 y el papel 28. Con ese dinero se pagan después los sueldos de los recicladores. Aunque el municipio ya lleva a cabo varios programas de separación y recolección de basura, el mayor problema sigue siendo la falta de educación y conciencia ambiental de gran parte de la ciudadanía. A nosotros como recicladores nos encantaría que toda la gente vaya o se incluya en este proceso de capacitación, de entender cuál es el daño a futuro que tenemos si es que no hacemos algo ahora. Obviamente el residuo se va a seguir generando y nosotros vamos a seguir recuperando el material, pero la idea es obviamente disminuir el consumo, que el consumo sea consciente, necesario y que no seas más de lo que necesitas. En América Latina muchas veces se menosprecia a quienes meten las manos en la basura. Pero son ellos, estos trabajadores casi invisibles, quienes a diario aportan su grano de arena para ayudar a salvar nuestro planeta. Gracias.